¡Suscríbete al canal! Y lo pidió Coan porque estaba preocupado Hasta el mozo hizo paro porque le trajo un cortado A Baracá me viene el paro Coraz, busca cualquier pretexto para reprimir Fiera Menem sigue fiel a la política oficialista Le dio más bola al paro de los futbolistas Para Coraz los que paran son subversivos Por eso movilizó al aparato represivo Dijo que él no quería reprimir y se fue de mambo Porque mientras lo decía se vestía como Rambo Carlos va a decir que hubo más gente en el Monumental Porque desde su helicóptero él tiene otra visual Se ve que desde arriba se ve bárbaro el modelo Mejor que baje a la tierra y no gobierne desde el cielo A Baracá me la CGT, Carlos Ahora también te para la CTA Los transportistas se acordaban de Coraz en la ruta Porque le gritaban Coraz Vos sos un hijo de UTA Es todo desde acá Les informamos para Video Match Ya es hora de que el gobierno encuentre una salida Porque ya es muy evidente que la gente está podrida ¡Vamos a estudios!